y es lo que no está haciendo León. Aparte del 1'90 que levanta del suelo Jain Stephen Barrero, es un tipo muy fuerte, tiene una gran fortaleza física. Si lo pones a competir ahí, la puede ganar. Pero aquí viene el Santos con la pelota, Bruneta, un buen recorte, luego le pega de sur de adentro. ¡Un gol! El Santos Laguna, están reclamando un fuera de juego. Y no fue Bruneta, el que le pegó fue Marcelo Javier Correa para adentro, pero están marcando fuera de lugar, como la vieron Tito Villa y Maestro Reynoso, si era o no era fuera de juego. Se vio desde un principio, yo vi fuera de lugar desde un principio, y por eso dije fuera de lugar. Correcto, a ver, lo vamos a ver de nuevo. Levantó su banderol amarilla, el árbol traduciría el número 2, Leonardo Javier Castillo Rodríguez, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Fuera de juego de quién? Ahí está bien, ¿no? No, se la marcan a Bruneta, el fuera de juego, porque interfiere... Ah, porque está en frente de Cota. Exactamente, en la visión de Cota, y es lo que reclama Cota, ¿no? No al que recibe la pelota y tira, sino a Bruneta, que está en frente de Cota. Bruneta, ya hemos visto estas situaciones en este torneo. Tres, cuatro veces, ¿no? Sí, y a todas las han calificado de la misma manera. Acuérdate que ahora con el fair play ya no le puedes tapar la visión a la arquera, porque te marca que interferiste en la jugada. Ahí está. Pero sí está adelantado, aunque no hace por la pelota, ¿no? No, pero interfiere en la visión de Cota, don Emilio. Y eso ya es un argumento válido para... Y es Bruneta. Es la línea de vista, ¿no? Que ahí, de repente, para ir a saber qué es lo que dice el bar, nada, no hay nada.